Buenas noches a todos. La Sociedad Astronómica de México se complace este día en contar con el doctor en Ingeniería Ricardo Gannen, quien es miembro de la sociedad desde 1974 cuando tenía 13 años y marcó su vida. Nos comenta que el ambiente de la sociedad era muy estimulante. Estaba el curso de las 88 constelaciones impartido por el doctor Bulmaro Alvarado, el cual muchos de nosotros tuvimos la fortuna de asistir. Recuerda el viaje en el barco de Sumacinta para observar lo que para él sería un eclipse inolvidable. Y aunque no se hizo astrónomo las experiencias, lo influenciaron profundamente, lo que creo que también ha sucedido a muchos de nosotros. Estudió la licenciatura en Ingeniería Física en la UNAM y luego un posgrado en Ingeniería en el área de Energía Térmica. Actualmente trabaja en el Tecnológico de Monterrey, donde imparte cursos sobre energías renovables y termodinámica, entre otras cosas. Sigue al tanto de los nuevos descubrimientos astronómicos y hoy tenemos la fortuna de darle la bienvenida y agradecemos el apoyo brindado por él. Su plática de hoy se titula Infrarrojo y los exoplanetas. Y bueno, Ricardo, no nos queda más que cederte la voz y adelante con tu interesante plática. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, primero que nada quisiera saludarlos a todos. Agradecerle su presencia. En especial me gustaría saludar a Bernardo, que pues hace muchísimo que no tenía el gusto de platicar con él. De hecho, pues somos de la misma época de la sociedad astronómica. No, yo soy más viejo. Bueno, en edad, y tú eres más viejo en la SA. Bueno, pues sí. Me ganaste por dos años. Tú llegaste en 77, yo en 79. Pero gracias por el recuerdo, viejo amigo. Sí, sí, sí. Es un gusto, un gusto saludarte y a todos ustedes. Un placer estar aquí. Bueno. Perdón, todo bien. Bueno. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Creo que sí te puedo hacerlo. Ah, dice que estoy, que no puedo compartirla. No sé si me podrían, creo que me tienen que permitir compartir la pantalla. Sí, ya, ya está. ¿Ya está? Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces. Permítanme tantito, por favor. Ok. Bueno, pues esta noche de lo que yo quisiera hablar es de lo que no vemos. Es decir, seguramente todos ustedes compartirán conmigo el placer de mirar el cielo por la noche, una noche estrellada. Es hermosísimo mirar las estrellas y maravillarnos de todo lo que hay allá. Pero seguramente a ustedes les ha sucedido que quieren ustedes saber, no nada más lo que ven, sino lo que no ven, que hay detrás de cada una de esas estrellas que vemos en el cielo. Seguramente planetas, seguramente hay mundos girando alrededor de, yo casi podría estar seguro, en casi alrededor de cada una de esas estrellas, de las que vemos y de las que no vemos, ¿no? Entonces, de lo que me gustaría ahorita hablar es un poquito de eso, de esos mundos que no vemos, de cómo descubrir esos exoplanetas y de una herramienta muy poderosa para hacerlo, que es el infrarrojo. Y bueno, primero quisiera hablar un poquito de la herramienta, del infrarrojo. Y para eso es inevitable hablar de William Herschel. Y además, pues también uso el pretexto para hablar de él, porque es uno de mis astrónomos favoritos. William Herschel fue músico de profesión. Nació en Alemania, en Hannover, en 1738, como ustedes pueden ver ahí. Y tiene que huir a Inglaterra, porque Alemania es invadida por Francia en ese momento. Tiene que huir a Inglaterra. Él tocaba en una banda militar, el oboe, como su padre, pero poco a poco va aprendiendo a tocar otros instrumentos y se va desarrollando como músico en Inglaterra. Toca el clavecín, el violín, el órgano, pero después lee un libro sobre óptica en algún momento de su vida y se pone a construir telescopios. Y entonces el primer telescopio, bueno, no el primero, uno de los primeros telescopios que construye es el que ustedes pueden ver ahí en esta imagen. Y con ese telescopio, en 1781, descubre el planeta Urano. No nada más, bueno, después de descubrir el planeta Urano, descubre también dos de los satélites de Urano, Titania y Oberon, y también algunos de los satélites de Saturno, como Mimas y Encelado. Una vez que descubre Urano, Herschel pasa a ser un astrónomo profesional, porque el rey en ese momento, Jorge III, lo nombra astrónomo real, y entonces se pasa a dedicarse a la astronomía, pasa a ser un astrónomo profesional, digamos, y sigue construyendo telescopios, y construye el telescopio más grande de su época, en 1785. Y con ese telescopio hace muchos descubrimientos. Por ejemplo, descubre que hay estrellas dobles que son pares físicos realmente, es decir, donde la gravedad realmente está actuando entre estas dos estrellas. En otras palabras, descubre que la gravitación universal es eso, es realmente universal. También descubre que muchas de las nebulosas que se veían a simple vista, son realmente un grupo de estrellas, son cúmulos de estrellas, como ustedes pueden ver ahí. Y también, por centro, entre otras cosas, descubre que el Sol se está dirigiendo hacia un punto más o menos cercano a la estrella Vega, ahí en la constelación de Hércules. Bueno, pero quizás el descubrimiento más importante de Herschel es el del infrarrojo. William Herschel descubre el infrarrojo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, él estaba estudiando el Sol, y estaba usando diferentes filtros para estudiar el Sol, y él notó que cuando usaba el filtro rojo, se calentaba más de la cuenta los aparatos que estaba él usando. Y, por lo tanto, decidió hacer un experimento para medir qué tanto calienta cada color. Y entonces, el experimento muy sencillo que hizo es el siguiente. Descompuso la luz del Sol con un prisma, y puso en cada uno de los colores un termómetro, para ver cuánto calentaba cada color. Y lo que descubrió es que, bueno, que sí el rojo, por ejemplo, calentaba más que el verde, el verde más que el azul, pero lo más curioso es que más allá del rojo, era donde más se calentaba el termómetro. De hecho, esto es un experimento muy fácil de repetir. En sus casas, si tienen curiosidad de hacerlo, bueno, cuando se pueda, no haya la oportunidad de hacerlo, se podría hacer algo muy tan rudimentario como lo que ustedes pueden ver aquí. Aquí tienen su caja de cartón, un prisma para descomponer la luz del Sol, y aquí tienen los termómetros, que son termómetros de cera, y estos termómetros lo pintan de negro, el bulbo, lo ponen en cada uno de los colores, y van a ustedes a descubrir que cada color calienta en diferente medida. Pero cuando más se calienta el termómetro, es cuando este está fuera, más allá del rojo. De esta forma, entonces, Herschel descubre que hay un color que no vemos, un color que no vemos, que está más allá del rojo, y que le llama infrarrojo. Por favor, siéntanse en confianza para interrumpir en cualquier momento, y hacerme cualquier tipo de preguntas, y si la puedo contestar, con mucho gusto lo haré. Bueno, para eso déjenme hacer un pequeño paréntesis, creo que es importante, para entender qué es el infrarrojo exactamente, o sea, qué es la luz primero, exactamente. Y bueno, de manera muy rápida y un poco simplista, podemos decir que la luz es una onda electromagnética, ¿qué es esto? Supongamos que tenemos una carga eléctrica, una carga positiva, y esa carga la hacemos vibrar, por ejemplo. Entonces, cuando hagamos eso, lo que va a pasar es que vamos a hacer vibrar el campo eléctrico que está cercano a la carga. Entonces, vamos a tener un campo eléctrico que va a estar vibrando y va a estar viajando, y un campo eléctrico que cambia, nos va a producir a su vez un campo magnético. En esta animación, el campo eléctrico se ve en rojo y el campo magnético en azul. De forma tal que si ustedes pusieran una carga eléctrica aquí, de este otro lado, sentiría fuerzas eléctricas después de un cierto tiempo, cuando la onda eléctrica y magnética llegara acá. Esto es una onda electromagnética, y se desplazan a la velocidad de la luz. Se desplazan a la velocidad de la luz porque la luz es una onda electromagnética. Y es una onda electromagnética cuya característica principal, podríamos decir, es lo que se llama longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta de una onda. Y la única diferencia entre el rojo y el azul, por ejemplo, es su longitud de onda. La del rojo es de 0.7 micrómetros, y la del azul es de 0.4 micrómetros. ¿Qué es un micrómetro? Un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. O sea, un milímetro son mil micrómetros. Entonces, la única diferencia entre el rojo y el azul es la longitud de onda. Y entonces, ahora sí tiene más sentido el descubrimiento de Herschel, porque uno podría decir, bueno, ¿y que no hay luz con una longitud de onda, por ejemplo, más larga que la del rojo, o más corta que la del azul? Y la respuesta es, desde luego, que sí. Si aquí tenemos las ondas electromagnéticas, resulta que la luz forma una ventana muy pequeña. Es decir, ya dijimos que la diferencia entre la longitud de onda de la luz azul y la longitud de onda de la luz roja es simplemente 0.3 micrómetros, ¿sí? 0.3 micrómetros. Y en cambio, más allá del rojo, tenemos ondas electromagnéticas con longitud de onda mayor, desde 0.7 micrómetros, que es la luz roja, hasta 1.000 micrómetros, que sería un milímetro, ¿sí? Que es una ventana mucho más grande que la de la luz visible, si ustedes lo ven bien. Esta tiene un ancho nada más de 0.3 micrómetros. Y esta tiene un ancho de 1.000 micrómetros. Es decir, mucho, mucho mayor. Lo que nos indica que quizás no es una buena idea llamarle infrarrojo a todo esto, porque en realidad son muchos colores, por así decirlo, ¿sí? Una manera de paliar esto es dividir el infrarrojo en infrarrojo cercano, infrarrojo medio o infrarrojo térmico, e infrarrojo lejano, ¿sí? Y cada uno de estos colores, déjenme ponerlo así entre comillas, cada uno de estos colores nos va a dar información diferente del universo. Bueno, otra cosa muy importante también, es que, y que hay que saber, es que todos los objetos de este universo emiten radiación electromagnética, ¿sí? O dicho de una manera, si quieren un poquito más folclórica, todos los objetos de este universo emiten luz, ¿sí? Todos, ustedes emiten luz, ¿sí? Cualquier objeto que haya a su alrededor está emitiendo luz, nada más que a longitudes de onda muy largas, que nuestros ojos no alcanzan a ver, ¿no? En esta imagen se ve, por ejemplo, cómo emiten luz diferentes objetos. Por ejemplo, un objeto que estuviera a 5.000 Kelvin, 5.000 grados Kelvin, emitiría la mayor parte de su radiación en la luz visible. Aquí abajo, en el eje de las X, tenemos longitud de onda, o sea, aquí tenemos el azul, aquí tenemos el rojo, y más hacia la derecha tenemos el infrarrojo. Entonces, nosotros vemos cómo el Sol, por ejemplo, emite la mayor parte de su radiación en el visible, y también buena parte en el infrarrojo, pero cómo a medida que tenemos objetos más y más fríos, emiten la mayor parte de su radiación en el infrarrojo, ¿sí? Por lo tanto, simplificando un poco, podríamos decir que el infrarrojo nos va a servir para estudiar los objetos fríos de este universo. Por ejemplo, ¿perdón? ¿No? ¿Vamos bien? Perdón, no sé si va a ir. Todo muy bien. Perfecto. Entonces, miren, podríamos decir, por ejemplo, simplificando un poquito, que los objetos que emiten en el infrarrojo cercano, pues están a una temperatura como de 3.000 Kelvin. Los objetos que están a la mitad del infrarrojo térmico, emiten como a 300 Kelvin. 300 Kelvin es más o menos la temperatura ambiente. Y los objetos que están en el infrarrojo lejano, están emitiendo a 28 Kelvin, o sea, a temperaturas muy, muy bajas. O sea que si queremos estudiar los objetos fríos de este universo, tenemos que ser capaces de ver en el infrarrojo lejano y en el infrarrojo medio, quizás. ¿Sí? Por cierto, como habíamos dicho, el infrarrojo térmico, este, bueno, todos los objetos que están a 300 Kelvin, pues se emiten en el infrarrojo térmico. En particular, los animales de sangre caliente, nosotros incluidos, emitimos luz infrarroja a 300 Kelvin, como ustedes pueden ver aquí en esta foto. Bueno. Ok. Este, es, por lo tanto, en resumen, podemos decir que cuando vemos el universo a diferentes longitudes de onda, o sea, en diferentes colores, digámoslo así, lo que estamos haciendo es ver las diferentes temperaturas del universo. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, a la izquierda tenemos la constelación de Orión en el visible, como todos nosotros la conocemos, ¿no? Y a la derecha es la misma imagen, podríamos decir, la misma constelación de Orión, pero en el infrarrojo. Y entonces estamos viendo, lo que vemos aquí brillar es gas, gas caliente. Bueno, gas relativamente caliente. En realidad es gas muy frío, ¿no? Quizás es gas a 100, 150 Kelvin que emite en infrarrojo. Y entonces aquí podemos saber, podemos ver que la constelación de Orión está llena, llena de gas, de este gas, ¿no? Vamos a hablar más de esto con más detalle un poquito después. Bueno, dicho lo anterior, hay que decir que uno de los grandes enemigos de la observación infrarroja es nuestra atmósfera. Porque la atmósfera absorbe el infrarrojo en determinadas longitudes de onda. Lo que podemos ver en esta gráfica es, aquí tenemos longitudes de onda, o sea, diferentes colores, los diferentes colores del infrarrojo. ¿Se acuerdan? Un micrómetro es el infrarrojo casi rojo. De hecho, aquí tenemos, aquí un poquito a la izquierda del 1, tendríamos el rojo. Y a partir de aquí tenemos el infrarrojo. Esta gráfica nos dice cuánta de la luz que llega del espacio, qué porcentaje de la luz que llega del espacio atraviesa la atmósfera y nos llega hasta nosotros. Por ejemplo, en el caso del 1, pues vemos que es aproximadamente el 80%. O sea, el 80% de la luz que llega a esta longitud de onda llega hasta la superficie de la Tierra. Y entonces, vemos cómo de pronto hay zonas donde, que estoy marcando aquí con la flecha, donde prácticamente no llega la radiación infrarroja. No llega la radiación infrarroja. Entonces, si queremos estudiar el universo, por ejemplo, a 6 micrones o a 7 micrómetros o a 7 micrómetros, ¿sí? O sea, en el infrarrojo térmico, pues tendríamos que salirnos de la atmósfera. Entonces, hay que hacerlo usando, pues, a veces aviones, a veces se han usado globos o también, que es lo mejor, satélites que giran, salen fuera de la atmósfera de la Tierra completamente, ¿no? Y el infrarrojo lejano, ni hablar en el infrarrojo lejano, ah, bueno, tenemos otros problemas de los que vamos a hablar ahorita, ¿sí? Ok. Entonces, entonces, esto, lo que les acabo de decir ahorita, implica que, para, como les decía, para observar en el infrarrojo, tenemos que vencer a dos grandes enemigos. Primer enemigo, lo que acabo de mencionar hace ratito, ahora déjenme regresar un tantito, ¿no? El hecho de que la atmósfera absorbe el infrarrojo en determinadas longitudes de onda y de plano, no nos deja verlo, a menos que salgamos de la misma. Ese es nuestro primer enemigo para la observación en el infrarrojo. El segundo, también ya lo mencioné hace ratito, les decía que todos los objetos en el universo emiten radiación, ¿sí? En particular, si ustedes están en un telescopio, el telescopio mismo está emitiendo radiación infrarroja, y el telescopio y todo lo que está alrededor, ¿sí? Entonces, si yo quiero observar en el infrarrojo lejano, digamos, a ver, quizás sea mejor esta imagen, incluso. Quiero observar en el infrarrojo lejano al universo y saco mi telescopio, pues resulta que mi telescopio está a una temperatura bastante superior que esto y está emitiendo, está emitiendo en infrarrojo todo el telescopio y todas las paredes de alrededor, así que no voy a poder ver nada, es como si yo quisiera ver las estrellas de día, ¿no? Es algo muy parecido. Por lo tanto, la manera de resolucionar esto es, además de mandar satélites alrededor de la Tierra para evitar la absorción por la atmósfera, estos telescopios tienen que estar sumamente fríos, sumamente fríos para que no emitan en el infrarrojo. Y esto se logra pues enfriándolos ya sea con nitrógeno líquido o con helio líquido. Bueno, entonces son algunas de las, de los enemigos del infrarrojo. Ok, y entonces aquí tenemos ya algunos ejemplos prácticos de en la realidad cómo se observa el infrarrojo. Como les decía, globos a más de 30 kilómetros de altura, aviones como el Kuiper Airborne Observatory, que bueno, esto ya es de los 70's, el AIRAS de los 80's, ajá, Infrared Astronomy Satellite, el Spitzer, que acaba de, bueno, acaba de dejar de funcionar, y el Herschel, ajá, estos son algunos de los observatorios infrarrojos más conocidos. Ok, bueno, y en Tierra también hay algunos observatorios infrarrojos en Tierra, como el Vista o el UKIR, que es el de la Unión, el de la Gran Bretaña, United Kingdom Infrared Telescope. ¿Sí? Ok, bueno, ahora, otra característica muy importante del infrarrojo, que de lo que hay que hablar, es, ¿qué objetos son transparentes? Déjenme ponerlo así, ¿qué objetos son transparentes y qué objetos no son transparentes? Bueno, esa pregunta, la forma correcta de responderla es decir, depende, depende, para cierta luz un objeto puede ser transparente y para otra luz no. Y déjenme primero poner un ejemplo de Tierra, del planeta Tierra, ¿no? Ustedes pueden ver aquí una fotografía en luz visible, a la izquierda, y a la derecha una fotografía en infrarrojo, infrarrojo térmico, y vean la diferencia, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que el vidrio es transparente, por ejemplo, vean los cristales del lente de esta persona, en cambio, vean los en infrarrojo, los cristales son transparentes en el visible, pero no son transparentes en el infrarrojo. Por otro lado, el plástico, la bolsa de plástico que está aquí, es, no es transparente en el visible, pero sí es transparente en el infrarrojo. Esto es muy importante, porque, ya, ahora sí, hablando de objetos cósmicos, resulta que, como ustedes seguramente saben, el espacio entre las estrellas no está vacío, está lleno de gas y de polvo cósmico. Este polvo cósmico tiene más o menos un diámetro de un micrómetro. y eso quiere decir que es más o menos del tamaño de la longitud de onda de la luz visible. Por lo tanto, estos granos, este polvo, absorbe la luz visible. ¿Cómo sabemos que existe este polvo? Bueno, como fotografía, es como la que está aquí a la derecha. Esta es en el visible, la que está aquí a la derecha. Estos se llaman glóbulos de Bok y ustedes pueden ver cómo bloquea completamente la luz de las estrellas que están atrás. Uno podría pensar ingenuamente que simplemente aquí hay un agujero entre las estrellas y eso desde luego no es cierto. Lo que está pasando, lo que hay aquí, es una nube de polvo que está absorbiendo la luz de las estrellas que están atrás. Eso lo podemos ver claramente con una fotografía en el infrarrojo. Aquí a la izquierda tienen, bueno, de hecho es una combinación de una fotografía en el infrarrojo con una fotografía en el visible y ustedes pueden ver las estrellas que están detrás del glóbulo de Bok. Perdón, ¿alguna pregunta? No, es que hay que apagar, no apagan sus micrófonos, se me pasó a apagar ese. No hay problema. Ok, sí, no, con toda confianza, por favor, cuando sea necesario. Miren aquí, este es otro ejemplo bien interesante. Aquí tenemos la nebulosa de Orión, la famosísima nebulosa de Orión, en el visible, a la izquierda. Ustedes saben que en el centro de la nebulosa de Orión está el famoso trapecio, que son las estrellas, de hecho, que hacen que brille la nebulosa de Orión, es lo que ustedes tienen aquí. Esto es en el visible. En el infrarrojo podemos ver que podemos atravesar, por así decirlo, esta nube de gas y ver todas las estrellas que están atrás, que son estrellas nuevas que acaban de nacer prácticamente de la nebulosa. Otro ejemplo más, aquí están los famosos pilares de la creación, así se ha llamado esta nebulosa, que en realidad es parte de la nebulosa del águila, que está en la constelación de la serpiente, esta es una fotografía tomada por el telescopio espacial Hubble. Ustedes pueden ver la misma imagen aquí en el infrarrojo, ustedes pueden ver de nuevo cómo este gas está bloqueando todas las estrellas que están atrás. Entonces, en el infrarrojo podemos ver cosas que no podemos ver con la luz visible. Otro ejemplo más, aunque este es un poquito diferente, aquí tenemos la famosa cabeza de caballo, la nebulosa de la cabeza de caballo, que es una nebulosa oscura que se recorta contra una nebulosa más brillante, y esto es en luz visible. Cuando la vemos en infrarrojo vemos esto, la nebulosa de la cabeza de caballo la vemos brillante, esto nos indica que está formado por gas, gas, bueno, cuando digo caliente me refiero a que no está a la temperatura del espacio interestelar, es gas relativamente caliente. Bueno, todo esto era nada más para decirles que en el infrarrojo podemos ver objetos que no podemos ver con la luz visible. Ahora quisiera hacer la conexión de lo que acabamos de ver ahorita con el descubrimiento de los exoplanetas y para ello, de los exoplanetas y del nacimiento de los sistemas planetarios, que es algo que se puede estudiar casi exclusivamente en infrarrojo. Entonces, vamos a revisar cómo es que nace un sistema planetario, cómo nace una estrella y qué se puede observar con el infrarrojo. Entonces, probablemente ustedes ya sepan, no recuerden que, como les decía, entre las estrellas hay nebulosas, muchas veces nubes moleculares. Las nubes moleculares están compuestas principalmente de hidrógeno, pero también tienen muchos otros, muchas otras moléculas. Hay zonas particularmente frías y densas dentro de esas nubes moleculares, que es lo que ustedes pueden ver acá. Dentro de estas zonas particularmente oscuras y frías, perdón, y densas, se empieza a colapsar las nubes de gas y polvo debido a la gravedad. bueno, acuérdense, aquí les pongo cada grano, como les decía, tiene un radio aproximadamente de un micrómetro y estos granos forman la nube, la parte de esta nube molecular. Ok, ahora, normalmente les decía esta nube está muy fría, a 10 Kelvin, visiblemente pues es oscura. Si la ven en el infrarrojo lejano, entonces va a ser, la van a ver ustedes brillar. Este se puede decir que es el capullo estelar, aquí nacen las estrellas y cada una de estas concentraciones donde se está, donde se está uniendo gravitacionalmente el material va a formar una estrella. Ahora bien, estas nubes de gas y polvo están girando lentamente, están girando lentamente y poco a poco con la gravedad empiezan a contraerse y eso hace que poco a poco empiece a girar con más y más rapidez esta nube. Sin embargo, la fuerza centrifuga hace que el material que está en el ecuador de esta protoestrella, podemos decir, no se colapse, nada más se colapse en las partes que están aquí cerca de los polos. Bueno, antes de seguir, si ustedes pudieran ver, hacer un espectro, es decir, determinar qué colores están brillando con qué intensidad de estos objetos, lo que verían es algo así. Aquí tienen otra vez el color, digamos, la longitud de onda y aquí tienen el brillo relativo. Acuérdense que la luz visible tiene una longitud de onda de menos de un micrómetro, entonces está por aquí. Quiere decir que estos objetos están emitiendo todo, todo, todo en el infrarrojo, de hecho, en el infrarrojo de medio a lejano, en el infrarrojo lejano. Entonces, los astrónomos, los astrofísicos, pueden obtener estas curvas y determinan entonces que hay un objeto que está naciendo cuando ven esto, ¿no? Ahí hay una estrella en formación. Ópticamente, regresamos a los glóbulos de Bok. Lo que se ve es esto. Aquí ven varios glóbulos de Bok, varios puntos que se ven oscuros, que en realidad son cunas de estrellas, capullos estelares, donde están naciendo sistemas planetarios. Si los ven en infrarrojo, por ejemplo, este es el caso particular de algunos puntos de la nebulosa de Orión, lo que ven es esto, ¿no? Lo que ven es esto. Estos son los capullos estelares en infrarrojo. Lo ven brillando en el infrarrojo. O sea, están viendo un sistema planetario en formación. ¿Sí? Déjenme saltarme esto. Ok. Ahora, ya tenemos, les decía, decíamos, esta nube molecular, esta nube que se está haciendo cada vez más pequeña, se está concentrando hacia su centro y estaba girando y gira cada vez más rápido, más rápido mientras más pequeña se hace. Bueno, y el material se empieza a concentrar en un disco como se muestra aquí o, bueno, en un mejor dibujo como está aquí abajo. Se empieza a concentrar en un disco que se llama disco de acreción. En este disco, el material no cae tan fácilmente hacia la estrella por la fuerza centrífuga. Entonces, el material que está aquí no puede caer tan fácilmente hacia la estrella y tenemos esto. Se forman unos jets aquí, por cierto, muy curiosos. Estos jets son jets de plasma. Lo que sucede es que el material muy cercano a la protoestrella se evapora completamente, se convierte en plasma y por los campos magnéticos que hay cerca de esta estrella, estos plasmas son eyectados en forma de jets. Hay jets que están saliendo de los que está deshaciéndose de material, por así decirlo, esta protoestrella. Están saliendo estos jets aquí todo el tiempo. Si ustedes pudieran ver su espectro, verían ahora lo que tienen aquí a la derecha. Si ustedes ven ahora, se emite mucho más radiación en infrarrojo medio, digamos, ya no tanto en infrarrojo lejano, ya es infrarrojo medio y ya se empieza a ver algo de la radiación que va a ser después la radiación de la estrella. Bueno, esto se puede observar también. Resulta que, acuérdense que esta protoestrella está sumergida en una nube molecular. Entonces, estos jets que van a velocidades muy, muy grandes van a chocar contra estas nubes moleculares y las van a calentar y van a empezar a emitir en el infrarrojo. Y entonces, lo que van a ver, perdón, déjenme ponerlo aquí, es algo como esto. Aquí está la protoestrella y aquí está lanzando jets hacia un lado y hacia el otro, calienta el gas y el gas emite. Estos se llaman objetos de Erbic Aro, ¿sí? Por sus descubridores, George Erbic y Guillermo Aro, mexicano, por cierto. Ok, entonces ustedes, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver cómo en medio de esta nube negra, una nube de Bok, ¿verdad? Este, que llena de polvo interestelar, gas y polvo interestelar, están naciendo estrellas y pueden ver aquí una prueba de ello. ¿Cómo estamos? Tenemos una protoestrella de, perdón, de clase 1, no les dije, déjenme decirlo porque es importante para lo que viene después. Estos objetos, cuando tenemos la estrella dentro del capullo todavía, les vamos a llamar objetos jóvenes, bueno, en inglés, Young Stellar Objects, objetos estelares jóvenes de clase 0, ¿sí? Son estrellas que apenas van a nacer, están, por así decirlo, dentro del capullo, de, el capullo estelar. Cuando estamos aquí, vamos a decir que tenemos un objeto estelar joven de clase 1. El capullo ya se ha disipado en buena parte, de hecho, este es el mecanismo, en parte, por el que se disipó el capullo y se empieza a formar aquí un disco estelar. Y entonces tenemos como una, un signo visible de esto a los objetos de Erbicaro, ¿sí? También está, aquí tenemos otro objeto de Erbicaro, por cierto, miren, aquí pueden ver, esto es parte de los dos jets que están saliendo de estos, de estos objetos. Aquí podemos ver otra imagen, también muy interesante, donde tenemos otra vez el capullo estelar, pero vean cómo en el centro se ve como un agujero, ¿sí? Y ese agujero son precisamente los jets que los estaba comentando. Es el jet que a la hora de chocar con la nube molecular, la evapora, por así decirlo. Y entonces ustedes pueden ver a través de ese espacio. Entonces, esto es, otra vez, una estrella, un sistema solar que está naciendo, un sistema planetario que está naciendo. Bueno, ahora, me gustaría aprovechar esta parte para comentarles que hay otra forma como pueden hacer las estrellas, ¿sí? De hecho, una forma masiva como pueden hacer las estrellas. Y es por medio de lo que se llaman las ondas de choque. Entonces, vamos a suponer que aquí tienen una nube molecular muy grande, ¿no? Lo que intenté dibujar aquí, una nube molecular y aquí tienen estrellas masivas, muy luminosas. Estas estrellas masivas tienen un viento estelar muy grande. O sea, en otras palabras, estos jets son muy poderosos, ¿sí? Un viento estelar muy, muy grande. Y ese viento estelar lo que va a hacer es que va a empujar, por así decirlo, a la nube molecular de forma que va a crear regiones más densas. O sea, con el tiempo, con el viento estelar que estas estrellas jóvenes producen con mucha fuerza, vamos a ir creando una onda de choque, una onda de choque, es decir, vamos a ir empujando, por así decirlo, a la nube molecular y vamos a ir formando regiones muy densas. Y en esas regiones muy densas se va a propiciar la formación de nuevas estrellas. Nuevas, aquí va a haber nuevas fuentes infrarrojas que nos van a decir que son nuevos capullos estelares donde se están formando otra vez nuevas estrellas. Y esto se puede ver en imágenes como estas. Esto es del telescopio espacial Spitzer. Es una región, la región W5 y ustedes pueden ver cómo hay unas estrellas azules aquí cerca de estas fronteras que son las que producen el viento estelar el viento estelar que está casi ustedes pueden ver cómo está empujando a la nube molecular. Esto es diferentes elementos en diferentes colores tienen diferentes elementos de la nube molecular. Y esta nube molecular al contraerse forma nuevas estrellas como por ejemplo aquí ustedes pueden ver cómo en algunos lugares se están formando estas nuevas estrellas por esta onda de choque. por lo tanto es como si tuviéramos una reacción en cadena. Empieza a ver otra vez aquí estas estrellas bueno nacen empiezan a eyectar su jet de material y empiezan a producir lo que se llama el viento estolar no es nada más estos jets que les comenté sino son una gran cantidad de partículas cargadas que es como un viento como el viento solar pero mucho más intenso tratándose de estrellas masivas y entonces este viento empuja como les decía empuja la nube molecular y a la hora de empujarlo crea regiones más densas forma nuevas estrellas que a su vez podrían formar otras estrellas masivas pudiera ser el caso otras estrellas masivas que volvieran a repetir el ciclo ¿me explico? formando produciendo una reacción en cadena y produciendo así grupos de estrellas no nada más una sola sino grupos de estrellas bueno esos serían los objetos jóvenes del tipo 1 los objetos jóvenes del tipo 2 junk stellar objects del tipo 2 en ellos ya tenemos una un disco estelar un disco planetario completamente formado un disco grueso noten por favor que también hay un vacío aquí relativo donde casi no hay material interestelar cerca de la nueva estrella de la portoestrella es un material que ha sido prácticamente evaporado si ustedes tomaran otra vez el espectro de la estrella vieran en qué colores de qué colores está en qué colores se está produciendo energía este disco pues ustedes verían que ahora ya tenemos más luz en longitudes de onda más cortas más cerca del infrarrojo cercano y del visible la estrella ya está ya está produciendo luz pero si ustedes ven su espectro y ven esto podrían estar seguros que hay un disco seguramente va a haber un disco planetario alrededor de la estrella esa es la fase 2 y la fase 3 déjenme ponerle inmediatamente es lo mismo nada más que el disco el disco planetario ya es mucho más delgado y gracias a la formación de planetas como vamos a ver ahorita se forman espacios relativamente libres de polvo y gas interestelar y bueno de nuevo el espectro va cambiando ya tenemos prácticamente una estrella con lo que se llama un exceso en infrarrojo o sea produce más infrarrojo de lo que debería la estrella y este exceso en infrarrojo nuevamente me indica que hay un este disco planetario ¿cómo pasamos de este disco de este disco grueso a este disco delgado? bueno pues tiene que ver esencialmente con la forma en que se forman los planetas ¿no? entonces vamos a revisar eso muy rápidamente si me lo permiten entonces acuérdense que tenemos granos el polvo interestelar está formado por granos donde esencialmente bueno en el centro hay silicatos y hay fierro principalmente aquí por cierto hay lo que se llaman hielos cuando digo hielos no nada más hablamos de agua sino hablamos de por ejemplo de dióxido de carbono metano amoníaco y les llamamos hielos porque se evaporan de una manera relativamente sencilla permanecen sólidos solamente si están en una temperatura menor a los 100 kelvin y después puede ser esto no es tan muy seguro los astrofísicos que aquí se forma una pequeña capa dura de carbohidratos o incluso de moléculas orgánicas bueno nada más que estos granitos de polvo acuérdense son muy pequeños estos granitos de polvo son los que van a estar en el disco interestelar y estos granos de polvo se van a ir juntando unos con otros se van a ir adhiriendo unos a otros de manera similar a como un copo de nieve se puede unir con otro copo de nieve en una nevada no podemos hablar aquí de gravedad porque estamos hablando de granos muy muy pequeños muy muy diminutos entonces más bien son fuerzas químicas podríamos decir o sea se pegan las partículas debido a la afinidad molecular entre ellas entonces se van formando y poco a poco y poco a poco van creciendo van creciendo van creciendo y van formando lo que se llaman planetesimales los planetesimales tienen tamaños que van desde algunos kilómetros hasta cientos de kilómetros bueno una vez que se forman los planetesimales se empiezan a traer unos a otros ahora sí por gravedad y empiezan a chocar unos con otros si chocan muy suavemente entonces pueden quedar unidos por la gravedad si chocan con un poquito de más fuerza entonces producen polvo producen polvo cósmico bueno pero si se unen suavemente van para producir ahora protoplanetas y entonces ustedes pueden ir viendo como en el proceso se va limpiando de polvo el disco estelar digamos que esto estábamos viendo esto con un microscopio por así decirlo si lo vemos desde lejos otra vez me voy a permitir aquí poner una animación lo que veríamos después claro al paso de mucho tiempo es algo como lo siguiente aquí teníamos nuestra protoestrella y con nuestro disco disco planetario lleno de gas y polvo y como se fueron formando los planetas a partir de este de estos planetesimales pues fueron se fue limpiando se fue limpiando de gas y polvo esa zona de forma tal que de forma tal que al final de cuentas vamos a tener vamos a acabar con algo como esto es decir una zona aquí en amarillo llena de polvo interestelar luego una zona relativamente libre de polvo interestelar de gas y polvo que es donde están los planetas y luego otra zona de gas otra vez polvo interestelar y de hecho esto va a permanecer o puede permanecer a lo largo de toda la vida de la estrella estas dos zonas de hecho si se detecta esto si ustedes ven ay perdón si ustedes ven ya se si ustedes pueden ver esto detectan este espectro en una estrella pues van a saber que tiene este tipo de de configuración tiene un disco un disco este planetario y muy probablemente si tienen esto van a ver va a haber planetas casi seguramente va a haber planetas aquí alrededor y bueno aquí abajo tiene una concepción artística como ustedes pueden ver de lo que está pasando aquí están los planetesimales se están juntando si lo hacen suavemente pues forman partículas más grandes que van a acabar formando protoplanetas y si chocan con más intensidad pues al revés se van a deshacer y van a contribuir a formar más polvo interplanetario ok bueno entonces una vez que estamos en esta etapa bueno ah bueno como les decía estos dos discos no desaparecen completamente en nuestro propio sistema solar tenemos lo que se llama el cinturón de Kuiper que está más allá de Neptuno varias unidades astronómicas más más lejos como hasta 50 unidades astronómicas y luego tenemos a la nube de Hort también acá y ah bueno y al centro tenemos la nube zodiacal también entonces fíjense que es todas estas formaciones nos están son como recordatorios de la infancia de nuestro sistema solar la nube de Hort es como formaba parte como del capullo de donde nació nuestro sol esto era parte de la nube molecular de la cual nació el sol y después este cinturón de Kuiper es parte de las de los cinturones de polvo que les he estado mostrando y bueno esta fotografía me parece fantástica ustedes aquí tienen una estrella y ustedes pueden ver el disco el disco planetario alrededor de la estrella o sea estamos viendo un sistema planetario en formación y ustedes pueden ver aquí como hay zonas relativamente libres de gas y polvo es decir lo que les acabo de mencionar ahorita ahí está esta fotografía no es en el visible está tomada por el telescopio ALMA que está en Chile no es exactamente infrarrojo más bien ya estamos casi en la zona de ondas de radio o sea longitud de ondas todavía más largas ajá y tiene como ustedes pueden ver aquí leer aquí aproximadamente el tamaño de nuestro sistema solar eso ¿sí? ¿alguien tenía una pregunta? parece que no yo sí tengo una pregunta adelante veo o sea asumiendo que estos discos o sea que esta formación que tenemos aquí son varios discos donde en teoría podría haber un planeta por disco como en el caso de nuestro sistema solar ¿entendería entonces que quizás la razón por la que estos discos se forman que era a través de los jets podría ser a través de pulsaciones por ejemplo que empujan quizás un círculo en uno más grande y el que viene sigue empujando o es parte del proceso normal que se generen varios discos en las etapas de la estrella bueno yo más bien diría que es la formación de planetas la que está produciendo estos discos o sea los planetesimales se están juntando se están juntando y van limpiando de polvo cuando a la hora de estarse juntando van limpiando de polvo la zona es como si tuviéramos una aspiradora ¿sí? como si tuviéramos una aspiradora aquí y la estuviéramos haciendo girar alrededor esa aspiradora va absorbiendo todos los por gravedad va absorbiendo todo el polvo que está pasando alrededor y entonces por eso se forman estos discos esa sería mi interpretación ok vale y la forma en que se generan de adentro hacia afuera eso también es como progresivo o sea porque entiendo hay varios círculos uno más chico uno más grande y cada vez los círculos pueden ir creciendo en tamaño sí bueno eso yo entendería que hay varios planetas que son varios planetas los que se están formando así o sea prácticamente uno por círculo ok vale gracias no no hay todavía imágenes más espectaculares bueno ya que estamos en el tema de los exoplanetas porque esto ya casi estamos en el tema de los exoplanetas entonces bueno déjenme decirles que hay cuatro maneras de detectar exoplanetas bueno para no hablar ahorita de todas ellas déjenme irme directamente a quizás a la más espectacular de todas que es la que está aquí abajo a su derecha que es fotografiarlos directamente sí que tiene que ver con las estrellas en donde detectamos bueno en donde se detectan estos discos este planetarios ahí se puede intentar fotografiar planetas y ahorita van a ver lo que se ha logrado bueno primero que nada déjenme decirles que esto se ha logrado también a una técnica muy muy efectiva que se llama óptica adaptativa y hablando rápidamente de ella bueno en qué consiste ustedes saben que la atmósfera es muy inquieta todo el tiempo se está hay corrientes de aire que están subiendo y bajando debido a las diferencias de temperatura y eso hace que las estrellas nunca estén quietas sino que se estén moviendo estén oscilando todo el tiempo de forma tal que cuando tenemos un telescopio en la tierra pues rara vez tenemos la imagen de una estrella como un punto como debe de ser bueno entonces la técnica de la óptica adaptativa consiste en tratar de compensar esa oscilación que se tiene de la estrella como se hace vamos a suponer que estos son los espejos de un telescopio un telescopio muy grande entre todos forman el objetivo principal del telescopio si ustedes vieran de lado estos espejos verían que hay unos motorcitos debajo de cada uno de los espejos y estos motorcitos pueden hacer vibrar estos espejos la idea es hacerlos vibrar de tal forma que se compense la oscilación que produce la atmósfera para ello lo que se hace es que se produce una estrella artificial muchas veces porque se necesita una estrella de referencia un punto brillante entonces por ejemplo con un láser se envía una señal y a cierta altura de la atmósfera se produce una imagen algo así como una estrella artificial esa estrella artificial pues ya se sabe que debe de verse como un punto y entonces lo que se hace obviamente a través de una computadora que por aquí pues me falló no le puse eso se detecta cómo está oscilando esta estrella artificial y se ve la manera de mediante la oscilación de cada uno de estos motorcitos compensar esas oscilaciones atmosféricas y entonces tener imágenes más puntuales de la estrella no sé si soy este si estoy siendo claro sino por favor con toda confianza bueno ustedes pueden ver aquí el efecto de esta famosa óptica adaptativa ustedes pueden ver aquí a la derecha una imagen no corregida de una estrella y aquí la imagen corregida con óptica adaptativa obviamente se trataba de una estrella doble aquí no se daban cuenta que era una estrella doble aquí se ve claramente que si lo es bueno lo que sigue me parece espectacular lo que esto que están viendo ustedes se logró usando esta técnica de óptica adaptativa y además usando un pequeño coronógrafo un coronógrafo ustedes probablemente recuerden que es un pequeño disco negro con el que normalmente bueno en los eclipses perdón no es cierto no en los eclipses se usa para tapar el sol normalmente y poder ver la corona la corona la corona la corona la corona había ciertos poderes ok entonces este es un coronógrafo pequeño para tapar la luz de la estrella principal se tapa la luz de la estrella principal y estas son esta animación se usó con muchas imágenes tomadas a lo largo de varios años más o menos son del 2009 al 2016 me parece este y luego se sobrepusieron para hacer esta especie de imagen aquí podemos ver fotografías de planetas fuera de nuestro sistema solar esto me parece increíble un sistema planetario fuera de nuestro sistema solar claro también lo podemos ver porque esto está en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo los planetas emiten luz ya dijimos que todos los objetos emiten luz en el visible los planetas no emiten nada de luz o casi nada de luz pero en el infrarrojo cercano si están emitiendo luz así que estos planetas emiten luz son planetas bastante calientes también hay que decirlo este eso combinado con esta técnica nos da este resultado como ustedes pueden ver se trata de un sistema planetario que está 130 años luz de distancia es muy joven en términos cósmicos tiene entre 30 y 100 millones de años son bebés prácticamente y es una estrella un poquito más grande que el sol bueno este este es uno de los resultados más espectaculares me parece que tengo por cierto si les interesa saber en dónde está este objeto si ustedes conocen el cuadrado de Pegaso pues es miren nada más tienen que localizar el cuadrado de Pegaso las dos estrellas que están opuestas a la constelación de Andrómeda del cuadrado de Pegaso a la mitad prácticamente ahí está esta estrella HR 8799 no tiene un nombre muy agradable pero bueno así se llama la estrella HR 8799 y aquí más o menos ahí se está esta estrella ¿ok? este sistema planetario por cierto después el telescopio Spitzer en infrarrojo confirmó que alrededor de esta estrella hay un disco planetario también como les decía siempre donde hay un disco planetario casi seguramente también hay planetas entonces este es un caso donde se confirma eso y el disco los discos planetarios que hay alrededor de esta estrella es pues muy parecido que nuestro sistema solar como les decía en realidad hay dos discos de polvo uno interior y uno exterior aquí sería como el como Kuiper como el cinturón de Kuiper y el de la luz zodiacal ¿no? y en medio de estos dos hay una zona relativamente libre de polvo que es donde están los planetas ok bueno otros casos como ellos son la estrella Fomaló por ejemplo que es una estrella de primera magnitud también ahí se sabía que había un disco planetario ¿por qué? pues porque el espectro de Fomaló tenía este exceso de infrarrojo como se dice o sea ustedes pueden ver otra vez aquí los colores de Fomaló o sea la longitud de onda del visible al infrarrojo el espectro normal de Fomaló estaría aquí en azul como ustedes pueden verlo y ustedes pueden ver aquí que hay un exceso de radiación infrarroja que nos está indicando la existencia de un disco planetario y a su vez un disco planetario indica la existencia de planetas entonces ya puestos a buscar se encontró claro aquí es mucho más débil aquí está el disco el disco planetario alrededor de Fomaló obviamente aquí hay un coronógrafo para tapar el brillo de la estrella y ustedes pueden ver el planeta claro aquí la imagen es muy muy débil y aquí hay una pues este es un dibujo de cómo se piensa que es la órbita de este planeta alrededor de la estrella de Fomaló otro ejemplo más este más llamativo la estrella Beta Pictoris también se detectó alrededor de la estrella Beta Pictoris un disco planetario de una manera muy similar a como se hizo con el este con Fomaló un disco planetario y entonces se buscó y se descubrió un planeta que tiene una masa aproximadamente de nueve veces la masa de Júpiter y aquí otra vez tienen estas imágenes bueno estas animaciones espectaculares que por cierto hay una página en internet donde se pueden ver si quieren luego se las paso este imágenes espectaculares donde se puede ver el planeta prácticamente girando alrededor de la estrella en este caso el disco el disco de Fomaló está viendo hacia nosotros es decir como está está de canto digamos está enfrente de Fomaló pasa por enfrente de Fomaló y por lo tanto el planeta a la hora de girar pasa también enfrente de la estrella ¿sí? y bueno para aquellos de ustedes que quieran saber cuando bueno cuando tengamos la oportunidad de dónde está esta estrella Fomaló perdón Beta Pictoris Beta Pictoris pues la referencia es la estrella Canopo eso estábamos hablando del cielo del sur muy cerquita de Canopo aquí está Beta Pictoris ¿sí? bueno y esta es una una fotografía es una estrella pues a simple vista no se ve nada se ve completamente normal pero ahí alrededor hay cuando menos un planeta girando ok bueno no sé perdón si estoy hablando demasiado rápido vaya bien este quieren que me regrese voy más rápido ¿vamos bien? de mi opinión muy bien Ricardo muchas gracias muy bien explicado muchas gracias muchas gracias bueno pues miren aquí ahora quisiera presentarles un caso que me parece muy muy interesante de exoplanetas hace ratito bueno pasé muy rápidamente una lámina déjenme volverla a poner donde hablábamos de cuatro maneras de detectar exoplanetas ¿sí? una forma es bueno ya vimos imágenes directas que es lo más espectacular pero también existen otras técnicas por ejemplo la técnica de la velocidad radial ¿en qué consiste esto? bueno cuando tienen ustedes un exoplaneta girando alrededor de una estrella lejana la gravedad del exoplaneta afecta aunque muy ligeramente desde luego afecta también el movimiento de la estrella de forma tal que como ustedes pueden ver en esta imagen la estrella principal también estaría girando por culpa del exoplaneta claro que con esta técnica nada más pueden detectar exoplanetas muy grandes que es lo que se ha hecho ¿no? hemos visto exoplanetas realmente en general muy grandes aunque últimamente ya no tanto bueno cuando la estrella se está acercando hacia nosotros vemos la luz que produce la estrella la vemos ligeramente más azul de lo normal por lo que se llama el efecto Doppler o sea las ondas tienden a la longitud de onda tiende a disminuir la onda tiende a comprimirse por así decirlo por otro lado cuando la estrella se está alejando de nosotros la luz la luz de la estrella se ve un poquito disculpen un poquito más roja de lo normal también por lo que se llama efecto Doppler esta técnica es muy buena para medir la velocidad a la que se está moviendo la estrella lo único que hay que hacer es medir la diferencia de longitudes de onda entre la estrella la longitud de onda promedio de la estrella y la longitud de onda de la estrella cuando se está acercando y cuando se está alejando y se puede saber la velocidad a la que se mueve se está moviendo se está moviendo la estrella y por lo tanto la masa del exoplaneta si es que se conoce la distancia a la estrella bueno eso es por un lado por otro lado tenemos la técnica de la fotometría en esta técnica cuando el planeta pasa si nosotros vemos el brillo de la estrella con respecto al tiempo lo que vamos a ver es que cuando el planeta pasa enfrente de la estrella el brillo de la estrella decrece ligeramente y este brillo esto me va a decir de qué tamaño es el exoplaneta de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo detallado de esto algunas veces podemos usar estas dos técnicas en conjunto que es lo que lo que quiero platicar ahorita de un ejemplo que me pareció muy interesante por todo lo que se pudo descubrir del exoplaneta entonces déjenme regresarme a R. Cranky que era mi ejemplo R. Cranky primero que nada a ver cómo lo localizan para aquellos de ustedes que les interese saber está aquí Castor y Pollux en la constelación de los gemelos trazan una línea de Castor y Pollux y aproximadamente dos veces y un poquito más y hacia abajo aquí tienen R. Cranky bueno muy cerca de la estrella beta déjenme decirles que es invisible a simple vista es una estrella variable pero incluso cuando es más brillante es invisible a simple vista sin embargo siempre es muy emocionante saber por dónde está esta es una estrella que tiene cuando menos un planeta un sistema planetario muy cerquita como referencia del pesebre miren este es el famoso cúmulo estelar del pesebre muchos de ustedes lo conocerán con binoculares se ve espectacular y aquí ustedes tienen esta estrella R del cangrejo R. Cranky ajá y bueno ¿qué se ha visto de esta estrella? ah bueno por cierto algunos datos que se conocían de la estrella antes de de que se descubriera un planeta está a 41 años luz de distancia o sea relativamente cercana 41 años luz es muy parecida al sol su radio es un poquito menor que el sol y su masa es también un poquito menor que el sol ¿sí? bueno ahora esto esto que van a ver ahorita lo descubrió el satélite Spitzer perdón el telescopio espacial Spitzer ¿sí? y lo que tienen aquí es una fotometría es decir una medición del brillo de la estrella conforme pasa el tiempo a una longitud de onda determinada o sea todo esto es en el infrarrojo miren 4.5 micrómetros todo es en el infrarrojo 55 de cáncer ¿sí? eso es el brillo relativo antes de empezar por favor tomen nota aquí de los números estamos hablando de un instrumento ultrasensible muy muy sensible detecta variaciones de pues esto es como del punto 0.4% del punto 0.4% o sea entre este punto y este punto hay una diferencia de brillo del punto 0.4% sin embargo los instrumentos a bordo del Spitzer son lo suficientemente precisos para determinar eso entonces ¿qué se ve? pues miren primero que nada vamos a relacionar esta curva con el movimiento del planeta alrededor de la estrella vamos a llamarle tránsito cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y eclipse cuando el planeta pasa detrás de la estrella ¿qué pasa durante el tránsito? bueno es esto que tenemos aquí pum obviamente la luz de la estrella baja nosotros vemos que baja porque está tapando cierta parte de la estrella y solamente por esta baja de brillo podemos saber de qué tamaño es este planeta fíjense primera cosa podemos saber el tamaño del planeta claro acuérdense que ya conocemos el radio ya conocíamos el radio de la estrella y el brillo de la estrella entonces si yo veo cuánto disminuye el brillo puedo saber inmediatamente de qué tamaño es el planeta y resulta que es de 2.1 veces el radio de la Tierra o sea es un planeta dos veces más grande que la Tierra muy bien bueno después de eso podemos saber también la temperatura promedio del planeta ¿cómo es eso de la temperatura promedio? bueno ahora vamos a ver qué pasa durante el eclipse el planeta como todo emite radiación nada más que en el infrarrojo bueno en este caso pues en estos cuatro micrómetros cuando el planeta se mete dentro de la estrella pues también disminuye un poco disminuye un poco el brillo total que nos llega de esta estrella de este sistema planetario esta disminución de brillo tiene que ver con la radiación del planeta que ya no nos está llegando y por lo tanto nos habla de la temperatura media del planeta porque acuérdense que yo ya sé el tamaño del planeta entonces yo sé el tamaño del planeta y sé cuánto baja el brillo del planeta puedo saber de qué cuál es la temperatura promedio del planeta sé cuál es su temperatura promedio pero todavía más fíjense ahora habría que entender esta parte de la curva vean que está subiendo ¿sí? ¿por qué está subiendo? bueno empezamos en el tránsito aquí en este punto donde está señalando mi flecha y poco a poco el planeta se mueve hacia su derecha y entonces empezamos a ver el planeta iluminado ¿sí? hasta que bueno cuando llega a este punto el planeta ya está en cuarto creciente por así decirlo déjeme llamarlo de esa manera entonces lo que nosotros vamos a ver es que el brillo del planeta va aumentando poco a poco por la manera como aumenta el brillo del planeta puedo saber la diferencia de temperaturas entre la parte oscura y la parte brillante del planeta a partir de toda esta información se determinó por ejemplo que la temperatura que este es un planeta muy caliente en el día su temperatura es de 2700 Kelvin en la noche es 1400 Kelvin o sea es un planeta muy muy caliente sin embargo esto nos da todavía más información porque vean que además hay mucha diferencia de temperaturas eso quiere decir que no tiene un sistema muy efectivo de regulación nos habla del tipo de atmósfera que tiene este planeta perdón otra cosa importante que olvidé mencionar como sabemos el periodo del planeta o sea cuánto tiempo tarda el planeta en darle la vuelta alrededor a esta estrella podemos saber también la distancia al planeta que por cierto es muy pequeña .015 unidades astronómicas acuérdense que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol o sea su distancia es mucho menor que la distancia de la Tierra al Sol está muy muy cerquita de la estrella ok ah una cosa más además de medir los efectos las diferencias de luz por el tránsito del planeta también se también podemos ver por efecto Doppler como les comentaba hace ratito podemos saber a qué velocidad se está moviendo el planeta y conociendo la velocidad a la que se mueve el planeta y la distancia en la que está podemos saber cuál es la masa del planeta y resulta que es de 7.8 veces la masa de la Tierra con la masa del planeta y el volumen del planeta podemos determinar la densidad del planeta entonces la densidad del planeta es de 4.8 veces la densidad del agua o sea un poquito menos que la densidad de la Tierra la densidad de la Tierra es de como de 5.2 más o menos entonces es un poquito menos denso que la Tierra fíjense cuántas cosas podemos saber de un planeta tan lejano que nuestros ojos no pueden detectar este bueno me parece un ejemplo muy muy interesante ok no sé si hasta aquí hay también alguna otra pregunta algún comentario en el chat Ricardo tenemos una pregunta de Sara Gómez ¿cómo saben la distancia entre el planeta y la estrella? ah muy bien porque se sabe que el planeta tarda 18 horas en darle una vuelta a esta estrella ¿sí? entonces con ese dato y como sabemos la distancia a la estrella basta con saber esas dos cosas para poder determinar la distancia del planeta a la estrella ¿sí? y tenemos sí bueno yo si lo entendí Sara ¿te quedó claro? no sé si puedas abrir tu micrófono bueno espero que sí y Cintia ¿el tipo de estrella está ligado al número de planetas que se pueden formar? híjole muy buena pregunta muy buena pregunta honestamente no sabría responderlo en este momento y yo me imagino que los astrofísicos están ahorita pues pensando eso porque la verdad es que lo que sí es un poco desconcertante es que los sistemas planetarios que se han descubierto son muy diferentes del nuestro ¿sí? casi todos son planetas muy grandes que están demasiado cerca de la estrella como en este caso muy muy cerca ¿já? entonces todavía hay muchas cosas que no conocemos ahí entonces honestamente para ser francos no sabría responder esa pregunta lo que sí puedo responder a título personal porque debo decirles que en realidad pues no soy no soy astrofísico profesional pero yo lo que creo es que alrededor de cualquier estrella seguramente hay una gran cantidad de planetas pero bueno eso es a título personal no sé si hay una relación con el tipo de estrella debe de haberlo pero honestamente no sabría no sabría responderlo ok gracias Ricardo es muy buena pregunta sí muy buena pregunta sí este ángel ¿cómo conocen el volumen del planeta para obtener la densidad? eso creo que nos lo explicaste ahorita ah bueno es que conocemos el radio del planeta ¿cómo conocemos el radio del planeta? bueno fíjense lo que pasa es que claro estamos suponiendo que el planeta es esférico y bueno para aquellos de ustedes que les gusten las matemáticas el volumen de una esfera es cuatro tercios de pie recúbica ¿sí? donde R es el radio entonces si conocemos el radio del planeta conocemos el volumen del planeta ¿cómo conocemos el radio del planeta? bueno es un poquito lo que les decía aquí sabemos que la estrella tiene cierta intensidad de brillo cambia su brillo a la hora de que el planeta tapa una cierta cantidad entonces a la hora de que está tapando una cierta cantidad está tapando un cierto porcentaje de la luz del de la estrella ¿sí? este como está tapando un punto cero cuatro por ciento de la luz de la estrella yo sé que el tamaño eso me da una indicación del tamaño de la estrella porque eso es digamos todo lo que tengo que ver es cuánta superficie por así decirlo tendría yo que quitarle a la estrella para que su brillo bajara un punto cero cuatro por ciento no sé si me explico entonces si yo sé qué superficie digamos le tengo que quitar a la estrella para que su brillo baje en esa cantidad y además acuérdense que yo ya sabía antes si quieren ahorita vemos cómo pero vamos a partir del hecho de que yo ya conocía el radio de la estrella yo ya sabía el radio de la estrella entonces sé el radio de la estrella y sé cuánto está bajando la luminosidad de la estrella pues eso debe de ser porque este planeta tiene determinado tamaño en base al porcentaje ¿no? que se pierde exactamente en base al porcentaje de luz que se pierde ajá y está diciendo él mismo que espero que no tiene abierto su micrófono dice Anosara Gómez sí me gustaría saber cómo conocen el radio de la estrella que eso es lo que nos dijiste ahorita que nos iban a explicar sí claro que sí claro que sí que con mucho gusto bueno vamos a regresarnos tantito acá ¿cómo se determina el radio de la estrella? bueno primer paso hay que conocer la distancia de la estrella en este caso como es una estrella relativamente cercana casi seguramente esa distancia se obtuvo por paralaje ¿qué es esto del paralaje? se ve la posición exacta de la estrella en un momento determinado y seis meses después se vuelve a ver la posición exacta de la estrella de esta estrella a lo mejor esta posición cambió un poquito ¿sí? y ese cambio de posición nos dice qué tan lejos está la estrella es una cuestión parecida como la siguiente si yo pongo mi dedo a ver déjenme si yo pongo mi dedo delante de mi cara y veo el dedo con un solo ojo lo veo proyectado en cierta dirección si yo lo veo con otro ojo lo veo proyectado en otra dirección mientras más cerca pongo mi dedo mayor es el cambio hagan de cuenta que mis ojos son la tierra o sea un ojo es la tierra el otro ojo es la tierra seis meses después ¿sí? entonces veo a la estrella desde un punto lo veo digamos aquí vamos a decir donde está el punto rojo seis meses después a lo mejor la veo voy a exagerar porque en realidad es mucho menor vamos a suponer que la veo acá ¿sí? bueno usando trigonometría puedo determinar la distancia de la estrella primer punto segundo punto tengo que saber la luminosidad de la estrella eso se puede lograr a partir del espectro de la estrella ¿sí? se obtiene el espectro de la estrella es más si me permiten tantito déjenme regresarme un poco aquí se obtiene esta curva que es el espectro de la estrella o sea se ve por ejemplo vamos a suponer que la estrella está no sé a 4000 Kelvin por decir algo es esta curva entonces se obtiene el porcentaje de radiación de la estrella en el azul por ejemplo y en el rojo para determinar con el fin de determinar esta curva una vez que se determina esa curva se sabe qué temperatura tiene la estrella una vez que se ya sabe qué temperatura tiene la estrella se sabe cuál es la luminosidad de la estrella por cada metro cuadrado ¿sí? entonces yo sé la luminosidad de la estrella por cada metro cuadrado pero también sé el brillo real de la estrella porque esa bueno pues la observo directamente entonces sé la luminosidad de la estrella por cada metro cuadrado y sé el brillo real de la estrella y sé a qué distancia está la estrella pues entonces puedo saber cuál es el tamaño de la estrella no sé si fue claro o podemos hacerlo si quieren de una forma más este si gustan pues más más despacito con toda confianza a lo mejor hasta punto parece que nos está contestando entonces sería conociendo la distancia que avanzó la estrella y con el ángulo ok parece que si ya lo ya respondiste favorablemente la respuesta bueno si no con mucho gusto podemos todavía la pregunta perdón ajá podemos este tengo aquí una pequeña camarita y a lo mejor podríamos hacer otra cosa si no si no es que si no quedó claro con mucho gusto ok gracias no de qué de qué bueno déjenme entonces a dónde estaba estamos perdón nada más otra otra cuestión que está Elizabeth García si si estas observaciones se hacen desde la tierra o desde los telescopios en órbita hay algún telescopio que se dedique exclusivamente a buscar exoplanetas y si no la hay existe algún plan para poner en órbita algún telescopio que se dedique a este fin muy buena pregunta la respuesta es bueno voy por orden primero estas observaciones se hacen en en este caso especial en el que le estoy hablando de la hizo el Spitzer el Spitzer es un telescopio espacial entonces esta curva la sacó el telescopio o sea todo se hizo a través del telescopio el telescopio espacial Spitzer que está fuera de la tierra muchos muchas de estas no todas pero muchos de estos estudios se han hecho con telescopios espaciales ya sea el Spitzer ya sea el Hubble el Spitzer no se dedica únicamente a estudiar exoplanetas para buena parte de su tiempo hace eso pero también hace otro tipo de estudios sin embargo si existen o bueno cuando menos me parece que ya no está en operación pero si existió un telescopio espacial exclusivamente dedicado a detectar exoplanetas que es el Kepler el Kepler se dedicaba exclusivamente a eso y detectó muchísimos de hecho en la actualidad me parece si no estoy mal se conocen ya aproximadamente unos 4000 exoplanetas gracias en buena parte a Kepler a ese a ese telescopio espacial ahora justamente ahorita estamos muy emocionados todos los aficionados a la astronomía todos nosotros porque dentro de poco va a entrar en operación el telescopio espacial James Webb el telescopio espacial James Webb se va a dedicar no nada más a esto pero entre otras cosas a estudiar exoplanetas va a tener capacidad de estudiar el infrarrojo y va a ser un telescopio va a ser el telescopio más grande que se haya puesto en órbita desde bueno o sea nunca se ha puesto en órbita uno más grande de hecho el diámetro del telescopio espacial Spitzer me parece que es como de 6 metros si mal no recuerdo un poquito más de 6 metros para referencia el telescopio Hubble tenía un diámetro de un poquito más de 2 metros creo que 2.5 metros o sea va a ser mucho más poderoso que el Hubble mucho más poderoso y además el Hubble si veía el infrarrojo pero no el infrarrojo lejano con el James Webb vamos a poder ver el infrarrojo lejano entonces la esperanza es que con este nuevo telescopio James Webb se van a detectar mucho más sistemas planetarios y no solamente eso se piensa que se va a poder explorar la atmósfera la atmósfera de muchos de esos exoplanetas y probablemente a través de la atmósfera podamos incluso detectar si hay vida en alguno de esos exoplanetas entonces este el futuro en astronomía se va a poner muy muy interesante está programado el lanzamiento ¿no? para 2021 para el 2021 así es espero que por estas todo esto del coronavirus no haya cambiado sí 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 este bueno pues este este ejemplo me pareció muy muy interesante porque vemos todo lo que podemos saber a distancia inclusive en otro en otro ejemplo se hace un mapa de la temperatura de un planeta que no vemos ¿no? de un exoplaneta que no vemos de hecho creo que tiene que ver con el con el siguiente bueno por último no puedo dejar de mencionar aunque eso merecería una plática aparte y además creo que pues ya los voy a cansar un poquito no podemos dejar está muy padre la verdad muchas gracias no al revés gracias gracias por invitarme pero bueno no puedo dejar de mencionar el sistema TRAPPIST que es de lo último que se ha visto que ha hecho mucho furor con razón este sistema se descubrió aquí sí desde la Tierra con estos telescopios son un par de telescopios de 60 centímetros de diámetro y o sea no muy grandes en realidad y lo que se descubrió es que alrededor de esta estrella que le llaman TRAPPIST-1 que por cierto es una estrella mucho más pequeña que el Sol es una enana roja que está a 40 años luz de distancia se han descubierto siete planetas siete planetas y tres de esos siete planetas están en la zona habitable o sea la zona habitable es la zona donde puede haber agua líquida y por lo tanto se considera que puede haber vida de nuevo a aquellos de ustedes que conocen las constelaciones cuando tengan oportunidad cuando tengamos oportunidad y además tengamos pues una noche suficientemente estrellada pues será interesante saber que este sistema TRAPPIST se encuentra en la constelación de Acuario miren tampoco muy lejos muy lejos del cuadrado de Pegasus de hecho si trazamos una línea desde las dos líneas dos de las líneas dos de las estrellas perdón del cuadrado de Pegasus como una vez quizás llegamos a las cercanías de esta estrella TRAPPIST que tampoco vamos a ser capaces de ver a simple vista desafortunadamente esta es una imagen artística de este sistema TRAPPIST y aquí ustedes pueden ver cómo es este sistema TRAPPIST comparado con el de nuestro Sol ustedes pueden ver aquí abajo nuestro sistema solar aquí está el Sol Mercurio Venus Tierra Marte y lo que es curioso es que los siete planetas que se han descubierto de este sistema TRAPPIST están giran muy muy cerca de su estrella incluso el más lejano gira más cerca que lo que hace que lo que gira Mercurio alrededor del Sol este claro que como por otro lado como es una estrella mucho más fría que el Sol es una estrella tipo M es una estrella fría su zona de habitabilidad va desde la exoplaneta D hasta el exoplaneta F estos tres exoplanetas se consideran que están dentro de la zona habitable del planeta además se ha detectado que tienen densidades más o menos parecidas a las de la Tierra son planetas rocosos y por lo tanto pues existe una gran expectativa por saber por medir la atmósfera de esos planetas y pues eventualmente saber si hay vida en alguno de ellos bueno aquí esto es nada más una comparación de las densidades de esos planetas comparados con las de nuestro sistema solar básicamente ustedes pueden ver que no es muy diferente la iluminación tampoco es tan diferente la iluminación en el planeta y por lo tanto son planetas donde en un momento determinado podría existir la vida y bueno pues es es todo lo que tenía para para ustedes el día de de hoy este y bueno pues quedan sus órdenes para cualquier inquietud si puedo responderla con mucho gusto lo haré ok muchas gracias Ricardo empezamos con sesión de preguntas y respuestas no sé si tengan alguna pregunta alguna duda si tengo una pregunta doctor cuál es usted cómo ve el futuro de la astronomía con la información que podamos recaudar del nuevo telescopio que se va a poner en órbita o sea si vamos a poder tener como esa perspectiva de nuevos planetas pero habrá una como utilidad para nosotros en algún punto científico para mezclar eso con otras áreas de conocimiento llámese física experimental por ejemplo uy bueno a ver déjame empezar por la por la primera parte el futuro yo lo veo brillantísimo brillantísimo para la astrofísica para el estudio de los planetas increíble la verdad es que pues siendo yo joven cuando estaba en la sociedad nunca pensé nunca me imaginé que algún día se iba a descubrir un planeta alrededor de otra estrella yo estaba seguro de que existían como yo creo que casi todos nosotros estábamos seguros de que existían planetas girando alrededor de otras estrellas pero la verdad nunca pensé que se descubrieran es como si como si descubriéramos un mosquito girando alrededor de un faro de este de un faro de luz ¿no? muy intenso o sea el mosquito pues es mucho más chiquito no brilla no tiene luz propia en fin muy mucho más difícil entonces sin embargo es sorprendente todo lo que se ha descubierto y con este nuevo telescopio James Webb yo creo que se van a nos vamos a a topar con muchísimas sorpresas y no y yo creo que incluso es posible que no mucho tiempo sea un gran descubrimiento y que y que si descubramos cuando menos que en algunos hay la posibilidad de vida ¿no? este por ese lado ahora física experimental uy esa es una pregunta un poquito más difícil yo creo que sí le pueden hacer algunos experimentos en laboratorios que podrían digamos simular las condiciones por ejemplo no sé me imagino ahorita se descubre un determinado tipo de atmósfera en uno de estos exoplanetas y a lo mejor se podría tratar de simular esa atmósfera aquí en la Tierra y ver si esa atmósfera puede puede permitir vida ¿no? o qué tipos de fenómenos se pueden dar en una atmósfera determinada entonces yo creo que sí yo creo que esto va a dar lugar para hacer estudios de física experimental también más adelante y también para conectar conectarnos con otras ciencias ¿no? porque miren al final de todo yo creo que lo que nos damos cuenta cuando estudiamos astronomía es que todo está conectado todo está conectado entonces nosotros separamos el conocimiento en biología química en matemáticas pero en realidad todo es todo es la misma cosa somos nosotros los que los separamos poco a poco vamos a ir viendo que no solamente experimentos de física experimental sino de de biología planetaria o de química planetaria seguramente en el futuro con casi casi con toda seguridad ok gracias no gracias a ustedes buenas noches doctor buenas noches me escuché me quedó clarísimo su explicación fue fue muy buena ahora entiendo perfectamente o al menos tengo la visión general de lo que el James Webb puede o va a ser capaz de hacer especialmente por el rojo lejano que permitirá pues captar precisamente esta radiación más fría que emiten los exoplanetas pero yo me pregunto y sé que es una pregunta muy específica tal vez pero sabemos si podría ser posible aplicar técnicas de me parece que es espectrografía para determinar por ejemplo algo tan específico como los materiales o de que está compuesta la atmósfera de un exoplaneta utilizando infrarrojo lejano sí de hecho a ver déjenme voy a regresarme otra vez a la pantalla voy a compartir algo con ustedes aquí tengo aquí en el apéndice permítanme tantito miren bueno estas imágenes las tenía nada más ahí de reserva vean aquí esta es esta en particular miren vamos a suponer que aquí tienen una un exoplaneta una estrella muy lejana y este exoplaneta tiene una atmósfera y ustedes y la luz de esta estrella pues pasa a través de la atmósfera del exoplaneta la descomponen y obtienen dos líneas por ejemplo de absorción que dependen como ustedes saben muy bien dependen de la composición de la atmósfera del planeta entonces pueden tener cuestiones como estas ¿cómo saber si estas líneas son del planeta y no de la estrella? bueno pues muy fácil este planeta se va a estar moviendo y por ejemplo cuando pase atrás de la estrella pues van a tienen que desaparecer por ejemplo tendrían que desaparecer esas líneas o también por el efecto Doppler cuando el planeta si el planeta se está moviendo claro con la velocidad suficiente este por ejemplo cuando esté a 90 grados se va a estar alejando muy rápidamente de nosotros y estas líneas se correrían hacia el rojo cuando después 180 grados después el planeta se estaría acercándonos a otros y estas líneas se correrían al azul y entonces eso nos estaría indicando que esas líneas no son de la estrella sino son de este planeta son de un planeta particular y como les decía en particular cuando el planeta pase detrás de la estrella las líneas tendrían que desaparecer entonces eso nos indicaría que esas líneas de absorción son producidas por la atmósfera del planeta y podríamos entonces saber el tipo de atmósfera del planeta entonces la respuesta es que sí claro el contra de esto es que se requieren condiciones muy especiales se requiere que el planeta pase entre la estrella y nosotros ¿no? si el planeta no pasa entre la estrella y nosotros pues esto no lo vamos a ver entonces sí se requieren condiciones muy especiales pero puesto que el telescopio va a poder haber obviamente millones de estrellas alguna de ellas cumplirá con este con este requisito y podría podrá hacer este tipo de estudios claro algo que debo decirles aprovechando la pregunta y ahorita lo estoy pensando es que desafortunadamente los la mayoría de los planetas que se han detectado pues son planetas muy grandes aunque ya vemos que últimamente no tanto y planetas que giran muy cerca de su estrella eso no necesariamente es porque la mayoría de los planetas sean así lo que pasa es que son los más fáciles de detectar si un planeta gira muy lejos de su estrella pues probablemente o es muy pequeño el planeta pues probablemente no produzca ningún efecto Doppler por ejemplo en la estrella o simplemente el planeta no pasa entre entre la estrella y nosotros entonces pues nunca vamos a ver ningún tránsito por ejemplo entonces este aún así sigue siendo muy difícil detectar planetas pequeños alrededor de otras estrellas de hecho a veces lo he pensado me hago me hago yo mismo la pregunta de si viviéramos en Alfa Centauri y tuviéramos la tecnología que tenemos ahorita ¿podríamos saber de la existencia de la Tierra? yo creo que no yo creo que no pero bueno a lo mejor habría que hacer un poco de matemáticas y meterse a a estudiar esa cuestión un poquito más muchísimas gracias no con todo gusto Leti nos está preguntando que cuál es la página web que nos estabas recomendando hace rato si no la tengo a la mano pero si gustan la pongo en el chat de la sociedad ah ok para publicarla en la página para que estén al pendiente si se la recomiendo muchísimo ahí se ven muchas animaciones de sistemas planetarios de planetas girando alrededor de otras estrellas ok ¿hay alguna otra pregunta? parece que no muchas gracias muchas gracias Ricardo estuvo muy padre no gracias a usted que esto se puede extender así a mucho está muy muy bien interesante interesante eso este muchas gracias una pregunta nada más rápida cuando hablas de los grados kelvin también puedes estar hablando sobre la radiación de fondo de de tres grados kelvin o sea tiene algo que ver eso con con la radio sí perdón a lo mejor de mí de haber explicado esa parte este grados kelvin es como decir grados Fahrenheit es otra manera de medir la temperatura este en realidad cualquier temperatura la puedes dar por ejemplo en Celsius o en Kelvin los astrónomos en general los astrofísicos prefieren hablar de grados kelvin porque el cero kelvin es el frío absoluto no puede haber nada más frío que los cero kelvin y por eso a los astrónomos les gusta hablar de eso cero kelvin son aproximadamente 273 grados Celsius bajo cero entonces cuando por ejemplo digo 10 kelvin estoy hablando de 280 grados bajo cero grados Celsius bajo cero y bueno sí aprovechando el telescopio James Webb sí también va a estudiar la radiación de fondo que es 3 kelvin que es la temperatura del espacio intereselar súper bajo uy sí bajísimos imagínense no sí sí ahí sí hace frío ahí sí 270 bajo cero sí wow 270 bajo cero sí no gracias gracias no al revés gracias a ti Rafael muchas gracias de ti muchas gracias este pues ya obviamente tenemos muchas cuestiones en el chat de que ojalá que nos puedas dar una plática pronto otra plática pronto muchas gracias Ricardo un saludo del grupo de aficionados de la sociedad de Baja California saludos a Arturo Ibarra me parece saludos Arturo mucho gusto muchas gracias y Adolfo Adair pregunta entonces para detectar un sistema o un planeta habitable parecido en el que vivimos sería difícil descubrirlo sí difícil sí seguramente muy difícil muy difícil porque se necesitan muchas condiciones muy especiales primero que nada estamos hablando de planetas los planetas son miles de veces menos brillantes que las estrellas primero que nada eso es para empezar luego como decía el planeta tiene que pasar enfrente de la estrella para poderle sacar su espectro y poder ver la atmósfera poder saber de qué está compuesta la atmósfera tienen que ser instrumentos extremadamente precisos condiciones muy muy especiales entonces sí es muy difícil sí es muy difícil sí yo casi estoy seguro que todas las estrellas bueno esto no es oficial no soy astrónomo profesional pero yo diría que todas las estrellas tienen planetas alrededor casi estoy seguro porque la forma como se manera se forman las estrellas deriva en eso deriva en la producción de planetas ok Germán Subierta muchas gracias por esta plática es un tema muy interesante pues gracias a ti Germán por entrar a la página a la plática Helen Romero muchas gracias excelente y creo que ya Octavio Ramírez felicidades excelente plática creo que ya no tenemos más en chat no sé si de los demás tengamos alguna pregunta perdón doctor yo tengo una duda este siempre me lo he preguntado la verdad se está buscando vida en planetas que solamente están en la zona habitable pero yo entiendo que la vida es adaptable y que puede encontrarse en cualquier circunstancia entonces no nos estamos limitando mucho porque yo pensaría que tal vez lo están haciendo porque obviamente se planea futuro mudarse pero lo están haciendo en lugares que están muy lejanos entonces ¿por qué no buscarla en cualquier tipo de planeta? por ejemplo una misión que no recuerdo el nombre que se piensa hacer al satélite de Júpiter Europa porque se piensa que debajo de la corteza helada puede haber vida entonces ¿por qué nos estamos limitando solo a lo que para nosotros es la zona habitable de la vida que nosotros conocemos? Muy buena pregunta bueno yo diría que la respuesta tiene que ver con lo siguiente en efecto no debemos hacerlo lo que pasa es que lo más probable no estamos absolutamente seguros pero lo más probable es que la vida se tenga que se desarrolle a base de carbono es decir bueno en la tierra la vida se ha desarrollado a base de moléculas de carbono y hay una razón para ello porque las moléculas de carbono el carbono es bueno con una excepción es la única molécula o casi la única molécula que puede formar cadenas largas como las de la vida entonces la otra la excepción podría ser el silicio pero tiene otros problemas entonces lo más probable casi seguramente es que la vida esté formada a partir de átomos de carbón o sea sea vida a base de carbón y por otro lado el agua es importantísima porque es el solvente universal entonces cualquier substancia para transportar substancias de un lado a otro que es algo básico en la vida por ejemplo de una célula a otra se requiere de un medio de transporte un medio de transporte donde se puedan disolver todo tipo de substancias y ese medio de transporte pues es ideal es el agua en pocas substancias prácticamente no hay ninguna substancia como el agua es única ahora así que aparentemente aparentemente si se requiere de este pues de agua y de esas condiciones sin embargo por otro lado se han descubierto últimamente bacterias que viven a temperaturas altísimas por ejemplo entonces si no debemos no hay que desechar la posibilidad de que pueda haber otro tipo de vida y no es que se deseche sino que se piense que es más probable encontrarla en en este tipo de planetas donde hay agua líquida no es que se desechen las otras posibilidades de hecho si se llega a encontrar se puede encontrar vida en otro planeta que no tenga esas condiciones bienvenido ahora por otro lado no es que nada más esté buscando vida ahí como tú bien lo decías también se está buscando vida por ejemplo en el sistema solar en Europa es una muy buena posibilidad la finalidad no es tanto cambiarnos ahí que soy sincero ahí sí ahí se voy a hacer un poquito pesimista no creo honestamente honestamente que la humanidad llegue nunca a salir de su sistema solar perdón ahí sí eso sí no lo creo por las distancias tan grandes a las que están las estrellas y por la imposibilidad de pasarla por la velocidad de la luz a mí me parece que va a ser imposible no por no por una cuestión tecnológica por una cuestión física que alguna vez podamos abandonar el sistema solar entonces la verdad es que esto de la búsqueda de vida en otros planetas pues no es tanto para mudarnos ahí es simplemente curiosidad por saber dónde están sí claro que se ha tratado de encontrar vida en planetas más cercanos de hecho estas estrellas que estamos mencionando ya les mencioné ahorita muchas de ellas están bastante cercanas relativamente hablando 40 años luz 50 años luz es relativamente cercano no es que no se haya buscado en Alpha Centauri por ejemplo sino que estas estrellas son las que pues las que tienen condiciones adecuadas no en cualquier estrella como habíamos visto no en cualquier estrella es fácil buscar sistemas planetarios y menos encontrar exoplanetas con atmósfera y condiciones adecuadas no sé si si por ahí va la pregunta más o menos sí muchas gracias no gracias Luis Valdés tiene una pregunta por favor adelante Luis no no sé qué pasó pero no no estoy estaba tu mano bueno tenemos aquí tengo en la pantalla la mano levantada entonces no sí perdón no ok bueno estaba viendo aquí en el en el chat sí ah bueno vida cuando hablo de vida por cierto no estoy hablando ahorita de vida inteligente ahorita estamos buscando simplemente vida ¿no? con que encontremos vida es ya sería fantástico encontrar vida vida inteligente sería pues supremo ¿no? quizás eso lo podríamos hacer ahí sí y se está haciendo de hecho desde la tierra ¿no? por ejemplo está el proyecto CETI que es Search of Extraterrestrial ay la verdad no recuerdo bien las siglas pero es más o menos algo así Search for Extraterrestrial Life ¿no? entonces vamos viendo si alguna civilización extraterrestre nos está enviando señales ¿no? eso esa sería quizás la mejor manera de buscar vida inteligente en otros planetas básicamente estamos en la primera parte de la ecuación de Drake ¿no? o sea buscando planetas posibles que tengan las condiciones de lejanía y todo eso ¿no? exactamente sí apenas estamos detectando posibilidades ¿no? exacto sí aparte que se cumpla con pues más o menos todo lo que dio origen a la vida en la tierra ¿no? fueron se dice que estadísticamente es como si una persona se sacara la lotería un millón de veces ¿no? el que se diera la tierra aquí tuvo que ver mucho muchas cosas ¿no? muchos factores ¿no? la luna Júpiter Saturno la distancia la distancia la distancia el sol todo todo entonces créanme que somos un milagro viviente no sé cómo buscamos más milagros ¿verdad? absolutamente de acuerdo sí la cantidad de factores que se tuvieron que juntar para que estemos aquí es increíble no es tan fácil y creo que eso muchas veces se nos pierde entonces buscar otro planeta con esas características con la vida así como la conocemos ¿no? pero también otro tipo de vida creo que estaría complicado encontrarla tan fácil ¿no? cuando se conocen las distancias estelares cuando se conoce lo enorme que es el universo entonces sí ya es cuando se puede poner un poquito en duda todo eso creo yo sí de acuerdo quizás otra parte de la respuesta de por qué no buscamos otra vida que sea diferente pues es porque no sabríamos cómo ¿no? no sabríamos cómo buscarla sería ignorancia porque si no sabemos cómo funciona otro tipo de vida pues ¿qué hacemos para buscarlo? o sea no sabríamos cómo hacerlo no sabríamos cómo hacerlo pero dado lo que les comentaba yo sí creo que lo más probable es que vida compleja cuando menos tenga que ser a base de carbono fíjense un comentario es la vida pues es muy diversa todos nosotros lo sabemos hay organismos de muy diversos y sin embargo a nivel microscópico más que microscópico molecular es muy parecida toda la vida es muy parecida ¿no? los este el núcleo de una célula de un árbol es muy parecido al núcleo de una célula de nosotros o de cual no sé de una cucaracha ¿no? este DNA o sea tiene básicamente lo mismo ¿no? básicamente lo mismo entonces es muy probable que bueno esto es una opinión personal que en otros planetas pues sea algo parecido a lo mejor externamente es muy diferente ¿sí? la apariencia es muy diferente pero puede ser que en el fondo a nivel molecular otra vez esa vida sea muy parecida a la nuestra sí exacto bueno pues está muy 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 interesante la verdad no sabemos si tenemos otra pregunta o ah justamente este se armó un bonito debate en el grupo de whatsapp de la SAM entonces el viernes tenemos una lo que llamamos tertulia astronómica entonces están todos invitados y creo que se enfocó mucho a esa parte verdad de cómo cómo vamos a llegar a Marte qué es lo que podemos hacer en ese planeta todo eso ¿no? entonces yo creo que se va a poner interesante para todos los que estén interesados en esta parte pues el viernes a las 8 los esperamos en la práctica en la perdón en la página de en el facebook vamos a publicar la el ID y la contraseña para quienes estén interesados perfecto sí verdad Leti así va a ser ¿sí? ok bueno entonces este pues si no tenemos otra pregunta ajá si no tenemos otra pregunta por favor pues vamos a a cerrar la plática del día de hoy agradeciéndole a Ricardo de verdad muy 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 buena plática muchas gracias y muchas gracias y pues démosle un un este un aplauso muchas gracias